Gaste mi energía con estos actos Perdiendo que fue enamorecido Quise hacer de las mías mil tonterías Estoy perdido y me siento muy mal Vivo solo soñando en rico en oscuro Confundido y atrapado contra un muro No veo salida y me apieta la vida Si tu amor el silencio es total Porque tu eres mi esperanza La única que es capaz De hacerme muy feliz Mi corazón lo dice así Porque tu eres mi esperanza La única que es capaz De hacerme muy feliz Hubo un tiempo en que tu siempre me dabas fuerza Y ahora vivo solo de promesas Y resuelves nuestro asunto Con decir lo siento mucho Mi amor lo merecía más Ya que estoy sin aire, sin tu voz, sin tu brazo Masticando, intentando tragar mi fracaso Tal vez suene teatral, superficial Más por favor no digas que no te da igual Porque tu eres mi esperanza Porque tu eres mi esperanza La única que es capaz De hacerme muy feliz Mi corazón lo dice así Vivo todo soñando en un ritmo oscuro Confundido y atrapado contra un muro No veo salida Y me aprieta la vida Y me aprieta la vida Siento amor en silencio Y me aprieta la vida Es total Porque tu eres mi esperanza La única que es capaz De hacerme muy feliz Mi corazón lo dice así Porque tu eres mi esperanza La única que es capaz De hacerme muy feliz Mi corazón lo dice así Te déjore ¡Gracias! Completan Laba Existional Mi visual klausto Le Gracias por ver el video.